Ya llegamos, ya llegamos, el horcado, familia querida, yo sé que usted no estaba pidiendo que eran mis dos participantes aquí frente a la mesa, Capi listo. Oye, qué buen programa. Oye, muchas gracias a toda la gente que vio la nueva temporada. Qué bonito foro. ¿Quién era tu invitado a ese sinólogo? Un comediante nuevo, se llama Eugenio Derbez. Señores, empezamos ahora, corre su tiempo, ya lo saben, a partir de ahora. Ahora, el primero que voltee el vaso, en posición contraria, tiendenlo, porque ya tengo, ya tengo, Cristal Silva, dame una letra, por favor. La A. La A. Vamos por la letra A. ¿Dónde está la letra A? Dentro de la pantalla hay una, dos, tres, cuatro, cuatro. Necesito riesgo, necesito que se avienten, Pato, te veo pensativo. Abra cadabra. Abra cadabra. La tienes, uno, dos, tres, eso es, respuesta, obviamente, incorrecta. Vamos a lo siguiente, ya está lista Laura, ya está lista Anet, corre su tiempo. Ahora, empieza a dar vueltas ya, le tiene Laura, gíndeme la letra. E. E. E, las más lógicas, al principio, la A, O, U. Y la E, un montón, yobo, yobo, le mira nomás, son un montón. D. Corre su tiempo, a partir de ahora, segundo, uno, segundo, dos, segundo, Ed. Perrea, mami, perrea. Perrea, mami, perrea, respuesta. Nunca la tienes cuando dices. Incorrecta. Siguiente, ya está listo, Pato, uno, dos, tres. Sergio Sepulveda va por las mismas, va dándole la vuelta. Ya está listo, 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 vamos a ver si hay alguna R, si las hay. Ah, empieza a vislumbrarse poco a poco esto, les doy tres segundos. Segundo, uno. Segundo, dos, en casa, a través de la casa. R con R, cigarro, R con R, barril. Esa es la respuesta, incorrecta, incorrecta, este lunes pido que en el ahorcado descubran rápidamente la frase, corre tiempo. Ahora, Capi Cristal empieza a volar, decía Cristal, yo ya la tengo, yo ya la tengo, desde, ya lo tiene Capi. Letra, letra, ándele, con una más. L. Vamos a ver si está la letra L aquí en la frase. Sí, sí, sí. Ándele. Ya lo tengo. Está muy cerca, ya la tenemos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón. Se lo lleva. Se lo lleva, esa es respuesta. Correcta. Pero hasta este momento, vamos a tener un caos, recanto. Ahí está, pequeño, una disculpa, de antemano, una disculpa. Ahí está. Ya está bien. Ay, la está yendo, poco a poco. Poco, poco. Estaban cerca. I'm sorry for you, baby. La dejaron ir. Primera, ahorcado. Vale. Siguiente, equipo de Sergio Sepúlveda, un punto. Corre tiempo. Ahora, empieza a dar vueltas en el cúmulo. Vamos a ver la primera. Letra A, dice Anet, vamos a ver si aparece la letra A. Venga, vamos. Allí, una, dos, tres, cuatro. Muy bueno. Ah. Se pueden ver con mucha imaginación todavía. Por favor, les pido tres segundos. Segundo, uno. Segundo, dos. El día que me quieras la rosa que engalana. Eso es lo que contó usted en mí, pero aquí no fue la frase, es la respuesta incorrecta. Vamos a la siguiente. Pato y Sergio, corre tiempo. Ahora, empieza a volar. ¿Ya lo tiene, Sergio? ¿Por qué? O, dice que O, porque en O, vamos a ver si aparece la letra O. Hay varias. No. Una, dos, tres, cuatro. Nada todavía. Segundo, uno. Segundo, dos. Segundo. Allá en la fuente había un chorrito. Allá en la fuente había un chorrito. Otra respuesta. Incorrecta. Siguiente, siguiente. Ahora. Espérate. No, todavía no. No había dicho ahora. Todavía, ando bien. Ahora. Mira, mira. Luego, ¿eh? El de Capi ya estaba fijo y puesto. Capi Pérez. Bueno, está bien. Vamos por una letra más. Dígame usted. L. 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 Me gusta. Vamos a ver si aparece la letra L. Aquí en pantalla hay uno. Ah. Una letra L. L. Ah. Segundo, uno. Segundo, dos. Segundo, tres. No hay nada. Remángala, rempújala. Incorrecta. Siguiente. Corre tiempo. Ahora. Empieza a volar. Ya lo tiene Anet Kuburu. Vamos por una letra. La E. Dice Pato, pero no sé. E dice la Kuburu también. Letra E. Vamos a ver si aparece. Venga, papi, dámelo todo. Vamos, papi. Venga, papi, dámelo todo. E, E, E. Letra E, letra E, letra E. No hay. Sí, sí hay. Sí hay. Aparece que me dice que ahí está. Sí, sí. Empezaron a aparecer. Sí hay. Sí hay. Ahí hay una, ahí hay dos, ahí hay tres, cuatro. Cuatro letras E. Hasta lo que no comes te hace daño. Sí. Hasta lo que no comes te hace daño. ¿Será o no será? Esa es respuesta. Correcta. ¡Sí! Vamos, ahorcamos. ¡No hay tres, pero qué es eso! Tenemos desempate, tenemos desempate, tenemos desempate mientras ustedes ahorcan. Una disculpita. Una disculpa, compañero. De verdad. Uno, uno, uno. Ahí está, uno, uno hasta este momento. Ya borramos pantalla, corre tiempo. Ahora, esta es la del desempate. Pato, 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 la tienes. Ah, letra A, esta es muy corta, corta y sencilla, letra A. Vamos a ver si aparece alguna letra A. Ahí están. Corren sus... Corren sus... No va, Capi. Tres segundos. Segundo uno. Segundo dos. Estoy andando a dormir. Rosa, rosa, la maravillosa. Rosa, rosa, la maravillosa. Incorrecto. Corre tiempo. Ahora, empieza a volar. Ahí está. ¡Eso! Ay, eso no era regla, disculpen. ¿Qué letra? L. L, letra L. Vamos a ver si aparece L. Ahí está, solamente una L. Corre tiempo. Un segundo. Segundo dos. Segundo tres. No hay arriesgue. Corre tiempo ahora. Empieza. Ya, lo tienen en el cúmulo una vez más. E, E, letra E. Vamos a ver si aparece. Ahí hay varias. Empieza esto a aparentar. ¿Qué? Algo es sencilla. No, el que no, porque... Pareciera sencilla. Segundo uno. ¿A qué? ¿A la qué? Segundo dos. No. Segundo tres. Siguientes participantes, por favor. Ya lo tengo. Vamos, esta es nuestra pato. Pati y Sergio, ahorra tiempo. Ahora, empieza a dar vueltas. No puede ser. Pato, Burguete, una vez más. O. O. Letra O. Dígame usted. O. Letra O. Vamos por una más. Vamos por una más. Capi y Cristal. Corre tiempo. A partir de... Ahora. Está cerca. Ahí está. Se volteó raro. Pero miren, siguen ahorcando. Bueno, ese o I. I, 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 I. Vamos a ver si existe la I. Ahí está. Sí. Ah. Ya, ya, ya. Poco a poco. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. No hay nada. Vamos a darle vuelta. Les advierto, si gana la U ahorita, ya serían ganados. Es por tiempo ahora. Ya la tiene. Ah, ya tiene. Vamos a ver la letra. ¿Qué letra es? La Q. La letra Q. Vamos a ver si está la Q. Ahí está. La tenemos, señor Barcelona. Dígame usted qué frase. Una, dos, tres. Ni que fueran enchiladas. Ni que fueran enchiladas. Esa respuesta es... ¡Correcto! Ni que fueran enchiladas. Tenemos ganadores. Vamos al lado izquierdo. Ay, qué bonito este lunes pido. Le pido en su casa que les diga si lo supo. Claro, es como ni que fueran enchiladas. Le pido en su casa que les diga si lo supo.